Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo y como podéis ver en el título y podéis ya ver aquí, pues vamos a hablar sobre el juego de Cobra Kai, del Karate Kid Continua, bueno la saga de Karate Kid Continua. Es un videojuego que ya se anunció hace un tiempo, se anunció que iban a hacer un videojuego, no habían dicho fecha, pero ya han anunciado fecha, ya han anunciado fecha para cuando va a ser, así que ya se puede traer con mucha información. La empresa encargada, que no sé si es la distribuidora o es quien ha hecho el videojuego, se trata de Game Mill y bueno, no sé mucho de ella, es una empresa, no es joven porque ya tiene bastantes juegos y ha hecho diferentes cosas, pero es una empresa infantil se podría decir, o sea su temática como podemos ver aquí en estos otros, bueno la de J. Joe es un poco más de acción, pero tampoco es, o sea es acción, pero ya veis un poquitín como es, sigue siendo enfocado de manera infantil, y luego los otros juegos, pues el Karate Rage de Nickelodeon, tiene este, este es un poquitín más adulto, pero tampoco se nota, se nota en la temática, no es como el GTA que ves sangre y ves cosas de esas, aquí se nota que es infantil, vale, o sea es para un público infantil. Y bueno, tiene un poquitín de todo como veis, vale, del que vamos a hablar nosotros es Cobra Kai, Karate Kid, de aquí no hay mucho más que decir, vamos a ver el trailer, vamos a ver algunas imágenes, ahora vamos a ver la página de Cobra Kai, que ahí vamos a ver toda la información, vale, como podéis ver es un juego de lucha de uno contra uno, y bueno, ya había un juego de Karate Kid, permitidme que me voy a quitar la pantalla un momento, para poner aquí Karate Kid, ya había un juego de Karate Kid, del, vale, vamos a meter aquí pantalla otra vez, aquí, del primer Karate Kid, vale, y bueno, vamos a poner este vídeo, este es el que yo había visto, para que veáis un poquitín como era, era un juego, bueno, a ver, también era de la época, quiero decir, bueno, en aquella época había para hacer cosas un poquitín mejores que esta, pero bueno, era la época, era así, y como veis es un uno contra uno en diferentes escenarios, y es bueno, tú tienes una vida, el otro tiene una vida, y es pegar golpes, tampoco, tal, luego tienes algún sitio de saltar, y cosas así, vale, o sea, es como, eh, es una temática 2D, tipo, pues, Mario, Super Mario, o, bueno, o tipo Street Fighter, bueno, en esta escena exactamente Street Fighter no, pero cuando es una pelea de uno contra uno, pues se puede parecer a un Street Fighter, incluso a un Tekken, aunque con aspecto más 2D, vale, mecánicas más 2D que 3D, pero bueno, más o menos se entiende como era este Karate Kid, este, que es el primer, el primer juego de Karate Kid, que era para la NES, y ahora, pues, han traído uno de Cobra Kai, como se, vamos a ir ya a la página, ya estamos aquí en la página de Cobra Kai, vais a tener abajo el enlace, tanto a la página de Cobra Kai, como la de Game Mill, y aquí, pues, eh, vemos algunas imágenes, se ven un poco pequeñas, es lo que hay, no puedo hacer nada, y vamos a poner el trailer, he quitado el volumen, vamos a poner así imágenes, el trailer me hace gracia porque son, eh, entrelaza, vale, bueno, vamos a parar por aquí, entrelaza imágenes de, de la serie, con imágenes del videojuego, eh, como podemos ver, la temática, o sea, lo que es, el tema visual es mejor que el otro Karate Kid, por supuesto, ha pasado unos cuantos años, unos cuantos siglos desde entonces, bueno, décadas, mejor dicho, eh, y bueno, está bastante mejor, pero lo que digo, la es, eh, un uno contra uno, así que bueno, se podría asemejar a un Street Fighter, tranquilamente, y es en 2D, no creo, según tengo entendido, no podéis seguir, o sea, no tiene profundidad el juego, cuando haya una escena de pelea, os he explicado que me, o sea, a ver, vale, os podéis mover, pero, bueno, no, no os podéis ir, no sé cómo explicarlo, exactamente, o sea, por ejemplo, aquí en esta escena, para que me entendáis, a ver, vamos a parar, esta no, aquí no, aquí, vamos a parar aquí, aquí por ejemplo, os podéis pelear, y a lo mejor os podéis mover hacia aquí, pero no podéis ir por aquí detrás, vale, podéis ir detrás de estas mesas, no tenéis una libertad total, ni podéis mover la cámara, vale, la cámara siempre va a ser desde aquí, y vais peleando así, os podéis mover un poquitín para aquí, un poquitín para allá, y bueno, a eso me refería, que se parecería a un Street Fighter, dije Street Fighter, porque es el juego más conocido, pero bueno, más o menos se ve, el tema de la gráfica, a mí me gusta, me gusta como está, la verdad, hay detalles por ahí, y bueno, no está nada mal tampoco, se ve el tema de la pelea, más o menos como es, se ve que va a haber peleas de uno contra uno, peleas de historia y demás, luego habrá, que simplemente tú tienes que ir del punto A al punto B, y pues vencer a los matones, y a las cosas que te aparezcan de por medio, aquí al parecer, pues puedes jugar con diferentes personajes, eso está muy guapo, y también una cosa que hay, que bueno, no había por ejemplo en el otro Karate Kid, y es que tu jugador, o el personaje que utilices, pues tiene como habilidades, son técnicas, pero bueno, son como técnicas especiales, habilidades, cosas así, y parece bastante guapo, pues pone, esto no sé si es que pone un muro que hace, esto, saca del suelo, vale, es como si golpeara el suelo, y saliera de aquí unas, hielo, esto te haces más fuerte, y este lanzas hacia adelante, una ráfaga de hielo, y bueno, ahí vivimos a Tori, contra la otra señalita, que no me acuerdo el nombre, tenemos a, a Halcon, bueno, el hombre Halcon, era, no, sí, no me acuerdo su nombre, bueno, da igual, y nada, aquí creo que está peleando contra alguien random, tampoco tiene mucha importancia, pero bueno, más o menos, vemos como está, el tema, aquí vemos sus habilidades, no me voy a parar, en las habilidades de cada personaje, porque bueno, tiene que salir el juego, y una de las cosas, que a mí me llamó la atención, y no lo sé si será o no, es que a lo mejor, te cubre también, la parte de, de la historia del principio, de Cobra, vale, porque como podemos ver por aquí, se aparta del tema de la pelea, vamos a poner el tema de la velocidad, más lento, para poder analizarlo tranquilamente, vale, aquí por ejemplo, pues vemos que puedes hacer diferentes cosas, no sé si podrás elegir uno de los dos dojos, si tendrás los dos para la historia, cada uno tendrá su historia, no sé cómo va a ir el tema, en absoluto, no sé nada, pero bueno, vemos que aquí, pues puedes subir a los personajes, que eso está muy guapo, puedes subir el dojo, Spong, es, tenrás algún sitio para entrenar, o algo, y bueno, pinta bien, pinta bastante bien, luego tienes interacción, con los personajes, tienes una historia, de los personajes, mmm, bueno, yo lo veo guapo, aquí al parecer, pues puedes completar diferentes retos, y te dan recompensas, tiene buena pinta, aquí está el Miyagi-Do, que, este es la otra versión, va el otro, la cobra acá, esto es Miyagi-Do, aquí puedes subir los personajes, y aquí mejorar el dojo, no sé para qué sirve mejorar el dojo, pero para algo servirá, y esta supongo que es la parte de mejorar a los personajes, que pues le puedes ir desbloqueando fuerza, resistencia, y cosas, lo típico de estos juegos, básicamente, no sé cuál delimitado, o sea, cuánto delimitado estarás, en el tema de poder mejorarlos, si podrás hacerlos a tope, o tendrás un límite de puntos, y tendrás que pensar bien, qué cosas le pones, no lo sé, no tengo ni idea, la verdad, y había visto escenas, de las primeras pelis, de Karate Kid, que no sé si serán flashbacks, o te cubrirá también, la primera saga de Karate Kid, o cómo irá el tema, pero bueno, vamos a introducir esto a español, vamos a leerlo un poquitín, bueno, aquí tenéis un poquitín, la historia del Karate Kid, del primer Karate Kid, del primer torneo, de All Valley, bueno, no es el primero que se hizo en All Valley, pero es el primero donde se enfrentó, Daniela Russo, y Johnny, en el 84, y que bueno, desde ahí pues sigue la historia, y etcétera, etcétera, argumento doble, está traducido con el traductor este, el traductor de Google, así que bueno, hay cosas que, que ahí estamos, argumento doble, básicamente es que tienes, dos storyline, dos líneas de historia, vale, básicamente vas a tener, dos historias al parecer, con una historia completamente nueva, llena de escenas, y diálogos únicos, elige tomar el control de Daniel, y sus estudiantes del Miyagi do Karate, a través de su, campaña de historia, básicamente a través de su, bueno, modo de historia, si storyline, vale, os selecciona a sus rivales, Johnny Lawrence, y sus discípulos de Cobra Kai, para jugar su versión de la historia, completa ambos lados de la campaña, revela un final definitivo, a ver, vale, básicamente si completas las dos, desbloqueas un final único, va, mira, ahora cambiamos a música animada esto, uff, vas a bajarlo un poco ahí, que más tenemos por aquí, pues explorar los ángeles, un universo de Cobra Kai, 3 de 28 misiones, llenas de personajes y enemigos, del programa, que básicamente lo del programa, pues se refiere al juego, del juego, sistema de intercambios de personaje, elige su dojo, y luego cambia sin problemas, entre sus personajes, abiertos de la historia, déjame ver el inglés, porque, vale, sí, básicamente puedes intercambiar los personajes, ahora lucho con este, luego lucho con el otro, domina 40 habilidades únicas, y mejora las estadísticas, de tus personajes, mientras te abres camino, a través de los enemigos, del karate, voy a subir un poco la música, que es quedado muy bajo por ahí, así, y bueno, básicamente, ya está, creo que esta es la empresa, que ha creado el juego, vale, aparte de que es la que lo distribuye, y bueno, es un juego sencillito, por lo que podéis ver, no va a ser, la leche, pero pinta bastante guapo, y ahora vamos a hablar, del tema precios, si vais a la página, de preorden, pues lo primero, podéis elegir, entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, y Australia, ¿qué pasa con el resto de países? ¿qué pasa si vives en Italia? pues no lo sé, por ejemplo, o en Portugal, no lo sé, o en Latinoamérica, no lo sé, no sé si en Latinoamérica, está en parte de Estados Unidos, o cómo va el tema, no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea, esto en formato físico, esto es lo que dice, el formato físico, luego el formato digital, tampoco sé, dónde se va a desbloquear, porque no lo pone en ningún lado, vale, de momento no está desbloqueado, por lo menos en la Switch, que es donde yo lo he mirado, no sale desbloqueado, bueno, si me he quedado aquí pillado, no pasa nada, pues en mi caso he elegido España, pero bueno, dependiendo de la que elijáis, pues veis, y una vez que elegéis eso, podéis elegir una de las tres, permitiré poner esto en inglés, porque no me traduce el nombre en las tiendas, pues podéis elegir una de las tres plataformas, en caso de, como veis, cambiando de, cambiando del país, pues cambian las tiendas, en caso de España, pues para físico, podéis en Amazon, Extra Life, y Game, vamos a tomar Game, como referencia, pero bueno, vamos a ver las tres, está para Xbox, para la Play 4, y las 8, la Xbox la actual, vale, no la nueva, la actual, pues para Play, cuesta 40 euros, por algún motivo, me ha abierto las dos de Play, pues vale, para Switch, cuesta 40 euros, y para el tema de Xbox, si cuesta, ah, vale, mira, está aquí, Xbox One, perdón, pues cuesta también 40 euros, para las tres, cuesta 40 euros, en lo que es Game, si vemos otras tiendas, si vemos por ejemplo, pues Extra Life, andará más o menos igual, anda con 35, pero bueno, no sé si hay, costes de envío o no, la verdad, así que puede ser un poquito más caro, más barato, pero bueno, 35 euros de, de, o sea, te ahorras 5 euros, básicamente, iba a decir de 39 y tal, te ahorras 5 euros en Extra Life, al parecer, y en Amazon, pues en Amazon, está el precio de 40 euros, esto es formato físico, formato digital, no lo he visto, lo he mirado en la tienda de Game, y no sale, o sea, en la tienda de Game, en la tienda de, de Nintendo, en la tienda de la Switch, vamos a hablar así, lo he mirado en la tienda de la Switch, y aún no he visto nada, el juego, como ya habréis visto, está disponible para el 28 de octubre, que es dentro de un mes, estamos a septiembre, el 11 de septiembre, pues, sale a la venta el 20, septiembre, pues en octubre, el 28, el 27 de octubre, pero, hay una cosa que me parece muy graciosa, que no sé si la habéis visto, aquí sale el 24 de noviembre, vale, luego si lo coges en Amazon, te pone el 27 de octubre, y si lo pones en Extra Life, pues te pone el 24, al igual que el game, 24 de noviembre, así que no sé, si saldrá el 27, el 24, o el día que sea, yo creo, según tengo entendido, que va a ser el mes que viene, pero, no lo sé, no tengo ni idea, porque bueno, aunque salga, ponte que sale el mes que viene, si tú lo has comprado en un game, y el game no sale hasta noviembre, pues, no vas a poder tenerlo, hasta noviembre igualmente, básicamente no tengo ni idea, de cuándo va a salir, y nada, no hay mucho más que decir, quería informar de esto, porque me parece un juego, a ver, es curioso, es interesante, un juego de pelea, de estilo un poco antiguo, que bueno, se echan de menos, hay un poquitín con la nostalgia, dudo que tenga online, no creo que tenga online, si no lo hubieran vendido, hubieran dicho, oye, esto tiene online, y dudo que lo tenga, y nada, cuando salga, si tengo dinero, pues lo compraré, o esperaré a ver qué tal es, la verdad es que me gusta bastante Cobra Kai, la saga, Karate Kid, y los juegos de pelea, pues les tengo también cariño, y estos, donde puedes mejorar a tus personajes, pues me gustan bastante más, porque te dan para horas de juego, te dan para bastantes horas de juego, para bueno, intentar completarlo todo, y demás, así que no voy a decir que lo voy a traer, porque no lo sé, pero sí, pues aquí tenéis la información, y quién sabe, mejor lo traigo, podéis estar atentos, pues si lo traigo o no, y con esto y un bizcocho, pues nos vemos en un próximo vídeo, tenéis abajo en la descripción, el enlace a la página de Play Cobra Kai, y la de Game Meal, aunque si vais a la de Game Meal, pues con dar en aquí, en comprar, en ordenar hoy, básicamente es lo que pone, pues ya te lleva a la página de Cobra Kai, de Play Cobra Kai, así que no hay ninguna pérdida, ningún desperdicio, y lo dicho, disfrutar de la serie, que está en Netflix, está guapa, si os ha gustado Karate Kid en su día, os va a gustar mucho la serie, creo, espero, la tercera temporada sale el año que viene, pero esto ya no viene a cuenta de vídeo, así que nada, ya sabéis, poned lo que queráis abajo en los comentarios, dadle a like, suscribiros, compartidlo, compartidlo con quien le pueda, le pueda interesar, y nos vemos en un próximo vídeo.